Lo último a esta hora de la noche en torno al voto de confianza, la sesión en el Congreso de la República. Nuestra compañera Vanessa Sánchez tiene la actualización del voto afirmativo que se ha dado hace solo minutos. Más de 70, o creo que exactamente 70 votos, le dieron la confianza al gabinete Adrián Sen. Vane contigo para escuchar cómo estuvo esa definición de votos a favor del gobierno. Vanessa, buenas noches. Santiago, Katia, muy buenas noches, ¿cómo están? Así es, fueron 70 votos en total a favor con los que se logró otorgarle la confianza al gabinete de Gustavo Adrián Sen. Y en el día de hoy acudió aquí al Parlamento para solicitar este pedido del voto de confianza. Han sido 70 votos a favor, 38 en contra y 17 abstenciones. Vamos a ir comentándoles qué bancadas, por ejemplo, le han dado el respaldo a este gabinete. Estamos hablando de Fuerza Popular, Renovación Popular, también Bloque Magisterial, así como Somos Perú. ¿Quiénes han votado en abstención? Y conversábamos con algunos congresistas que señalaban que no han logrado, no los convenció, digamos, esta presentación del jefe de la billeta de Gustavo Adrián Sen aquí en su presentación en el Congreso. Pues estamos hablando de Avanza País, de Podemos Perú y algunos congresistas no agrupados. Y en contra, tal como lo habían anunciado también antes de esta presentación, Perú Libre y también Juntos por el Perú. ¿No? Cambio Democrático, Juntos por el Perú. Son bancadas que han votado en contra de esta otorgarle el voto de confianza al gabinete de Gustavo Adrián Sen. Ya esta sesión del pleno ha culminado, todos los ministros se han retirado, pero antes de irse de aquí del Congreso han dado declaraciones. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Sen, ha señalado y ha dicho que quería agradecer y felicitar al presidente del Congreso y también a los parlamentarios por haberle otorgado este voto de confianza y han tenido la oportunidad también de poder escuchar estos comentarios que ha traído aquí al Parlamento Nacional. Algo que también ha señalado, por ejemplo, en este caso el ministro de Justicia, durante esta breve conferencia de prensa que se dio aquí en Pasos Perdidos, ha cuestionado otra vez el tema del caso Rolex, ¿no? Ha señalado que ha sido una forma irregular en que esta investigación ha tenido origen, pero sí ha confirmado que la presidenta Dina Boluarte va a acudir a la sede de la Fiscalía de la Nación este viernes 5 a rendir su manifestación por el caso Rolex. Estos son algunos de los detalles que hemos podido recoger durante la tarde en lo que ha sido esta sesión por el voto de confianza, Santiago Cati. Correcto, Vane, gracias por esa información. Entonces, quedó ya dada la confianza al gabinete Adrián Zen. Vamos a volver... Sí, dale, dale, Katia. Sí, sí, quería hacerle una consultita, Vanessa. Dos consultitas. Primero, él llegó 9 de la mañana, se ha extendido, ha tenido una exposición aproximadamente de una hora y media o dos, pero se ha extendido el debate, ¿verdad? Y luego la intervención de los ministros ya por la tarde y por la tarde se ha votado. Pero te quería preguntar, aparte de estos tiempos, de cómo ha sido, también lo que dijo además el ministro de Justicia en la conferencia de prensa, porque había una duda y una gran duda respecto a la declaración que iba a dar la presidenta Dina Boluarte este viernes 5 ante la Fiscalía. Y es que si ella iba a ir a la Fiscalía, o es que, como su prerrogativa, así lo indica también, y va a pedir que la Fiscalía vaya a Palacio de Gobierno a interrogarla. También el ministro de Justicia ha respondido sobre ello, ¿verdad? Así es, Katia, y ya como lo veníamos señalando, se le hizo esta consulta, ¿no? Si es que en este caso la presidenta iba a acudir a la sede de la Fiscalía, él lo ha confirmado, ha dicho que sí, que este viernes 5 de abril, la jefa de Estado va a presentarse ante la Fiscalía de la Nación para rendir su manifestación, por lo que entendemos que no van a ir los fiscales a Palacio de Gobierno para poder escucharla, sino que la misma presidenta va a salir de la Casa de Gobierno rumbo a la Fiscalía de la Nación para poder dar esta declaración en el marco del caso Rolés. Correcto, Vane. Gracias por ese despacho. Vanessa Sánchez, desde el Congreso, otorgan la confianza al gabinete Adrián Zen. Ten detalles también de lo que será el día viernes la declaración de la presidenta en torno al caso Rolés. Gracias.